Vamos a dar inicio a esta primera parte musical de la Orquesta del Maestro Arturo González Saludando a los grandes amigos de la ciudad de Cancún, el señor Elías Jaume Salud, muy especial, esto dice para todos ustedes, Gladys Marín Esto dice así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video